carmelita salinas está atravesando uno de los momentos más duros de su vida acaba de perder a un ser querido al cual ella amaba enormemente entérate de quién se trata el día de hoy a través de tu espacio favorito famous close up amigos carmelita se ha convertido en una de las actrices mexicanas más adorable por su larga trayectoria en la pantalla chica y por supuesto su enorme carisma y cariño que tiene por la audiencia el día de hoy lamentablemente compartimos el duelo de carmelita a través de las redes sociales comunicándole a todos sus fanáticos pues que nuestra queridísima actriz está atravesando uno de los momentos más dolorosos de su vida acaba de perder a su hermano luego de que su hermano jorge salinas dávila diera una dura lucha por seguir viviendo pues lamentablemente el tema de la afección respiratoria nos llega por sorpresa y en algunas ocasiones por más fuerzas que tengamos internamente no podemos continuar viviendo lamentablemente el hermano de carmelita se le hicieron muchísimos tratamientos y estuvo hospitalizado por varios días sin embargo este 12 de noviembre no pudo luchar más por su vida y carmelita nos informó a través de las redes sociales pues que lamentablemente había fallecido y su esposa también se encuentra gravemente de salud a través de su cuenta de instagram nos dio este conmovedor mensaje que a la vez nos dejaría también muy preocupados con profunda pena les comunico que hoy 12 de noviembre por la mañana falleció mi adorado hermano jorge salinas dávila en la clínica del seguro social de torreón coulila víctima también de la afección respiratoria y su querida esposa se encuentra muy delicada un matrimonio ejemplar de 68 años de casados les pido a todos una oración por el eterno descanso de su alma su hermano jorge salinas pues también era bastante mayor de hecho a la imagen que les vamos a compartir aquí pueden notarlo se veía bastante tierno la verdad es una lástima que personas como estas pues tengan que atravesar por una enfermedad tan grave como lo es lo que estamos viviendo actualmente en el 2020 durante esta semana hemos tenido grandes noticias demasiado tristes acerca de este tema de hecho el 11 de noviembre también despedimos a uno de los grandes de la música josé ángel medina por la misma causa carmelita pues a su edad también le ha tocado decirle adiós a muchas personas queridas de hecho el pasado 2 de noviembre carmelita celebró el día de los grandes difuntos mexicanos y por supuesto aquí tuvo que agregar a una de las grandes también del mundo del espectáculo magda rodríguez quien perdió la vida el primero de noviembre a través de este mensaje pues carmelita nos comparte su altar para la celebración de aquel día con el siguiente mensaje en la ofrenda a los difuntos que pongo cada año en esta casa ya puse a mi hermana y querida amiga magda rodríguez que en la gloria esté definitivamente amigos pues aquí lamentablemente las malas noticias para la queridísima actriz y pasada política pues no acaban también hace apenas unos días le tuvo que decir adiós a uno de sus sobrinos y lo despidió a través de las redes sociales con el siguiente mensaje en la madrugada para amanecer hoy lunes 27 falleció mi adorado sobrino sergio salinas gonzález hijo de mi adorado hermano roberto salinas lozano que está inconsolable 50 años tenía mi güerito abrazo con amor mi hermano y a mis queridos sobrinos laura jorge y javier definitivamente pues entendemos completamente el dolor por el que está atravesando nuestra querida carmelita los invito a mandarle un mensaje lleno de amor lleno de energías positivas para que pueda recuperarse muy pronto de estas pérdidas la verdad son bastante seguidas y pues tuvo que ponerlos prácticamente a todos el día de los difuntos junto a figuras grandes del espectáculo como juan gabriel me encantaría leerlos aquí abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de famous close up